Amigas y amigos, Calypso Récord esta noche graba con ustedes este sonido, este cariño y estos éxitos, los éxitos del Grupo Alegría. Y sigue la fiesta, sigue los éxitos y todo el mundo a la pista porque se viene, se viene Alegría para ti. Y vamos todos a la pista y eso es, a mover la cintura, a mover la cadera a todas las chicas hermosas de todo Chile y por supuesto, de toda la cuarta región. Y este es un saludo para todas las chicas enamoradas de tu grupo, si te quiere y te ama, Alegría se llama moviéndolos a cintura, moviéndolos a cadera. Ven y déjate llevar con la magia y el deseo del amor, ven y deja que decida nuestros cuerpos por los dos. Ya no fijas más y desata tu piel con mi calor, ven acércate, bañemos nuestro cuerpo con su doble. Ven, ven mi amor, acércate, acércate más y más. Para tu corazón, cadera, 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 cadera. Ven, 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 hace que te hagamos el amor, ven, 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 bañemos nuestros cuerpos en su doble. Ven que te necesito, sin ti no soy el mismo, porque sin ti no puedo vivir. Ven y déjate llevar con la magia y el deseo del amor, ven y deja que decida nuestros cuerpos por los dos. Ya no fijas más y desata tu piel con mi calor, ven acércate, bañemos nuestros cuerpos en su doble. Ven, 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 acércate y hagamos el amor, ven, 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 bañemos nuestros cuerpos en su doble. Ven que te necesito, sin ti no soy el mismo, porque sin ti no puedo vivir. Ven, 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 acércate y hagamos el amor, ven, ven, bañemos nuestros cuerpos en su doble. Ven, 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 acércate y hagamos el amor, ven, 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 acércate y hagamos el amor, ven, 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 ven Ven, 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 bañemos los dos calvos en sudor Ven que te necesito, sin ti no soy el mismo Porque sin ti no puedo vivir Baby, baby amor Aquí estoy para ti y para tu corazón Y muévete con más fuerza Y la palma hacia arriba, todos los chicos la palma hacia arriba Porque se viene, se viene, alegría Y moviendo su cintura, moviendo su cadera Porque aquí está, desde la tierra a los bolinos La música y la amistad Se viene, se viene, se viene ¡Alegría! Y muévete Yo quiero beber por no recordar Esta fuerte adicción que me hace sentir Daiga más cerveza que quiero tomar Daiga más licor que quiero olvidar Y la palma hacia arriba, todos los cervecleros Para que olviden a esa mujer Y esto es Y la palma hacia arriba, palma hacia arriba, dos Que suene, que le suene, que le suene Porque se viene, se viene ¡Alegría! Yo quiero beber por no recordar Esa cruel traición que me hace sentir Daiga más cerveza que quiero tomar Daiga más licor que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó con su cruel traición ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, mi amor? Me ha pagado tan mal, pero tan mal ¡Alegría! Y muévete, y muévete, nena Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó con su cruel traición Maldito licor, quítame, quítame esta sed Y la palma se ríe a todos los chicos La palma se ríe a todos los chicos La palma se ríe a todos los chicos ¡Hey! 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 Y llegó de punitaquia pan de azúcar ¡Alegría! Y muévete Y llegó de punitaquia pan de azúcar Y vamos todos los chicos y las chicas a la vista, porque aquí está nuevamente para tu corazón, tu cuerpo, alegría, y muévete, y muévete, nena, con más fuerza. Y eso es, cintura, 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 cadera, cadera. Estoy llorando en la habitación, todo se nubla a mi alrededor, ella se fue con un niño rico, en un porfieta blanco, y el sea amarillo. Por el parque lo veo pasar, si tú lo besas me vas a matar, voy a vengarme de ese marica, voy a llenar mi ensueño con su pica pica. Tu perra no, devuélveme a mi chica, o te reconocerás de ese polvo pica pica. Tu perra no, devuélveme a mi chica, o te reconocerás de ese polvo pica pica. A ver todas las chicas hermosas de la cuarta de Dios, levante las manos todos arriba, eso es, pero que lindo. Y que suene, que suene, que suene, que suene. Su, 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 cintura, su, cintura, 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 cadera, cadera. Y que vive el amor. Hoy he quemado su llan Y se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento si no vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Super ladrón Devuélveme a mi chica No te relojeras Siempre hay polvos, pica, pica Super ladrón Devuélveme a mi chica No te relojeras Siempre con los encantinos Y las palmas arriba ums Cintura, cintura, cintura Más fuerte las palmas de arriba a todos ¡Ey, ey! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Sigue, sigue todo con las palmas de arriba Porque la fiesta, la fiesta Es hasta que amanezca ¡Eso es! 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 Cintura, cubriendo la cadera De aquí, de aquí, de aquí, de allá Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi sed El día nunca lográs De noche me guiás tú Iluminando mi corazón Jamás podré olvidar Jamás tu forma de amar El día de un calor más de noche me guiando Iluminando el camino Y la palma salida todos arriba Poniendo la cintura, poniendo la cadera Todos arriba y que vive el amor Que vive el amor para todo Chile Tarika a Puntalena ¡Alegría! Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mis pies El día de un calor más de noche me guiando Iluminando el camino Jamás podré olvidar Jamás tu forma de amar El día de un calor más de noche me guiando Iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás tu forma de amar El día de un calor más de noche me guiando El día de un calor más de noche me guiando Iluminando mi camino Nunca, nunca podré olvidar mi amor Aquí ya ves Cuando estamos tú y yo Y esto es para el corazón Y la palma salida Y la palma salida, palma salida Todo salida Hey, hey, hey Subiendo la cintura, subiendo la cadera Y que vive el amor Y desde la tierra los bolinos La música y la visita vuelven con más fuerza Si grupo amigo, alegría Y muévete, y muévete Vuelve a mí Palomita, palomita de mi vida Y esto Palomita que alzas el vuelo soñando Palomita que en la distancia te pierdes Palomita que alzas el vuelo soñando Palomita que en la distancia te pierdes Te confundirás No sabrás qué hacer Ni qué camino escoger Y al rastrear tu jaula Sé que volarás Y al querer volver Estarás tenida con las calas rotas Palomita, fuente de mí Palomita de valor Palomita confundí Tu ternura con amor Y las palmas arriba Palmas arriba Hey, hey, hey Cintura, cintura, cintura Cadera, como dice Alegría Y vuelve a tenerla Con más fuerza Palomita, fuente de mí Palomita de valor Palomita confundí Tu ternura con amor Sigue los éxitos, sigue los éxitos Con mucho cariño Para Copiapó El Salvador Montredillos Diego Dalmagro Vallenar Valparaíso De alegría Y para todas las rodillas De todo Chile Saludos Sonando muy profundamente Música en mi mente Ella merecía ver a bailar Sonando muy profundamente Música en mi mente Ella merecía ver a bailar Y las palmas arriba Todas las rodillas De Chile Hey, hey, hey Cintura, cintura, cintura Cadera Que te diga el amor Arriba todo Olgita bailaba dulcemente Olgita muy alegremente Olgita excelente Ye, ye, ye Olgita bailaba dulcemente Olgita muy alegremente Olgita excelente Ye, ye, ye Sigue los grandes éxitos y las palmas arriba Todos los chicos y chicas palmas arriba Que suene, que suene Y con cariño para el club deportivo nacional Le falta azúcar, salvo Y las palmas arriba Porque esto va para todas las engañadoras De serena, del equipo Y para ti, un itaqui querido Y las palmas arriba Que suene, que suene, que suene Me estás diciendo, me estás diciendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Me estás diciendo, me estás diciendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Y las palmas arriba, palmas arriba Arriba todos los chicos y las chicas Arriba todos De aquí, de aquí, de aquí De allá, todos arriba Que suene, que suene, que suene, que suene Manita Quieres arrepentir al de mente De ella Esta noche de amargura Quiero enviagarme De pena, de pena Por una mujer Es que debo olvidarla Pues tomando, tomando Mil noches enteras No, no lo olvidarás No lo olvidaré No lo olvidaré Y mi amor Sé que lloraré Mi amor Mi amor Sé que sufriré Por ti, por ti mi amor Porque tú eres mi gran amor Y siempre, siempre lo serás A tu mamita No, no puedo olvidársela Solo recordársela Pues te irá en querer No, 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 no No puedo olvidársela Solo recordársela Pues te irá en amor Y las palmas arriba, dos Las palmas arriba Las palmas arriba Hey, hey, hey Cintura, cintura Cadera, cadera Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Y con cariño Para ti, Pulitaki Para que nunca me olvides Y eso es Y las palmas arriba Y como dice ¿Cómo dice? Por ti, por ti mi amor Porque me extraño Tú siempre estarás en mi corazón Y eso es para tu corazón Alegría, alegría, alegría No, 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 yo no quise separarme Y hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto recordar esa mujer Fue mi vida, fue mi amor No, 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 no Yo no quise separarme Y hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto recordar esa mujer Fue mi vida, fue mi amor Para tu corazón Y eso es Arriba a todos los chicos Hey, hey Y arriba a todas las chicas hermosas y amorosas De todo Chile De punta a punta Como si me hace啊 Porque yo le quiero más Y le extraño más Y es imposible Volver a querer Porque yo le quiero más Y le extraño más Y es imposible Volver a querer Si, si, si Moviendo su cintura, moviendo su cadera Cintura, 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 cintura Cadera, cadera, cadera Para mi corazón Para el corazón Y no más Bien amigos, sigue la fiesta, sigue el ritmo Para que sigan gozando hasta que amanezca Con tus amigos de siempre, Grupo Alegría Y nueve, de la tierra de los molinos La música de la vista, con más fuerza Con cariño para todo Chile Tu grupo, y éxitos para ti Alegría Para todos los cerveceros Y para ti, cerveceros de la provincia Y aquí está, aquí está Tengo un amigo para todo Chile América y el mundo Un, dos, tres, alegría, otra vez Y nueve Y las palmas, arriba a todos los cerveceros Arriba a todos Dame cervecita blanca Yo quiero beber Para olvidar mis penas Que me hacen sufrir Dame cervecita blanca Yo quiero beber Para olvidar mis penas Que me hacen sufrir Opa Para ti, cerveceros de la puerta del Imería Y eso es, arriba a todos Moviendo la cintura Señor cantinero Trae la más cerveza Esta noche Quiero acoracharme Otra vez Y la palma, arriba Palma, arriba a todos Hey, 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 hey Porque se viene, se viene, se viene Un, dos, tres, alegría, otra vez Y eso es, y para ti, cerveceros Siguen los éxitos, siguen los éxitos Y vamos todos con las palmas, arriba Palmas, arriba Y eso es Alegría Como dice, como dice Tiene un dolor en mi corazón Ese es el dolor que me está matando Ese es el dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con su encanto Y por ella voy Adolorido del corazón Yo tengo gore Ay, ese es el dolor Es que tan drama Ay, ese es el dolor 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 Y la palma se ría, palma se ría Porque siguen los éxitos Palmas, arriba Yo, Juan, fuerza Que dolor, que dolor siente mi corazón Cuando me estás junto a mí, mi amor Y tú eres Para que llores Para que llores Para que llores tu corazón Pueve, puede Alegría Que dolor, que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor Te quiero Que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor Te quiero Regresa de mi vida Regresa de mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Baila, baila Oye tú Luz deportivo nacional Arriba, todas las palmas Arriba, palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Regresa de mi vida Regresa de mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Oh Y sigue la pinta La palmas arriba Prohibido moverse Prohibido moverse Arriba, arriba La palmas arriba Al fondo La palmas arriba No se ven Arriba Todas las chicas Con más fuerza Eso es Arriba Ha pasado tanto tiempo sin saber de ti Te busqué por todas partes donde fui He tratado de olvidarte y no lo conseguí Y ahora sé que ya no sé vivir sin ti Yo recuerdo aquel verano en que te conocí En las cosas que te dije y que sé por ti Cada día en la distancia solo pienso en ti Desde entonces ya no sé vivir sin ti Como tú, como tú Necesito amor de alguien como tú Como tú, como tú Desesperadamente de alguien como tú Mi amor, desesperadamente como tú Mi amor, y las palmas arriba, todas las palmas arriba Como tú, como tú Necesito amor de alguien como tú Como tú, como tú Desesperadamente de alguien como tú Como tú, como tú Como tú, como tú Y esto es... Y para todas las chicas lindas enamoradas Desde Arica Punta Arenas Te canta y encanta Alegría Y vamos todos los chicos y las chicas a la vista Vamos todos ¡Caderita, caderita, caderita! Alegría Aún puedo ver el tren partir Y tu tristeza Esconde aquellas lágrimas Volveré Volveré ¿Cómo podré vivir ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? Y eso es... Y eso es... Así vamos todos los chicos y las chicas En torno a mí En torno a mí Y un buen recuerdo de aquellos días felices La rosa que me ha dejado Ya se ha sacado Pero la guardo en mi libro Yo no termino más de leer ¡Panote corazón! ¡Gira, palmas arriba! Todos los chicos, palmas arriba! ¡Fuente, fuerte! ¡Hey! 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 ¡Que suene! ¡Que suene! Y para ti ¡Para ti nunca! ¡Para ti nunca me olvides! ¡Gira, palmas arriba! ¡Andas arriba con chicos y las chicas! ¡Arriba dos! ¡Y suene! ¡Hey! ¡Y muévete! ¡Toma la fuerza! ¿Cómo podré estar juntos? Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo volveré Piensa en mí siempre así Y el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo Y yo volveré Y yo volveré Piensa en mí siempre así Volveré Y esta canción es para ti, mi amor Para que me recuerdes siempre Siempre Y la palma se arriba Y la palma se arriba Toda la palma se arriba Dos ¡Hey! 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 ¡Arriba, arriba, dos! Para que nunca Para que nunca se olvide mi amor Piensa en mí Piensa en mí, mi amor Yo nunca te olvidaré Palma se arriba Todos los chicos Y la palma se arriba Al fondo La palma se arriba ¡Hey! Con más fuerza Arriba, arriba, arriba Todos Caberita, caberita, caberita ¡Hey! 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 Y que viva el amor ¡Que viva el amor En todo Chile! Sigue Sigue Las palma se arriba Palma se arriba ¡Fuerte, fuerte! ¡Eso es! Que suene 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 Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura Caderas Y las palma se arriba Todos Y otra vez Llega Alegría Si porque ya no me quieres Dices me voy a matar Si porque ya no me quieres Dices me voy a matar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas no hay más Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas no hay más No me has quitado ni el sueño Ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo Es solo para gritar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas no hay más Yo por ti No me voy a matar Y las palmas arriba Todos ¡Eh! 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 ¡Yo lo hice! Si no me quieres de modo Yo no te voy a llorar Si no me quieres de modo Yo no te voy a llorar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas no hay más Si esperas que yo te ruegue Yo no me voy a quemar Si esperas que yo te ruegue Yo no me voy a quemar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas no hay más Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas no hay más Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Y así tal vez salga un poco de ti Y nuevamente saludo con todas las chicas enamoradas de todo Chile Y de todo Chile, la rica a Punta Arenas, la cumbia dice Dejaré que salgan mis lágrimas Y así tal vez salga un poco de ti Solo sé, nadie me verá llorar Aunque esté muy lejos, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Y tú, que piste la razón de mi vida Y tú, causa de dolor que me anida Y tú, nadie me verá llorar Aunque esté muy lejos, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Aunque esté muy lejos, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Todos con las palmas arriba, palmas arriba Pero con fuerza, arriba, arriba Porque la fiesta está hasta que amanezca Amor, amor Amor, con todo mi corazón te digo Nunca me faltes Y esto es, para que nunca, para que nunca me olvides mi amor Y otra vez, ahora sí, todo el mundo verá Todo el mundo gozar Y las palmas oídas, palmas arriba Así, 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 así Con sabrosidad Yo quiero decir que tu cariño Es como el aire que necesito para vivir Y tenerte entre mis brazos y adorarte En un beso de entregarte todo mi amor Y decir que mi vida, que tu eres todo lo que necesito Nunca me faltes Porque sin tu amor, porque sin tu amor Me moriría Porque sin tu amor, porque sin tu amor Me moriría Porque amor, amor, nunca me faltes Porque yo sin ti Me moriría Y decir que mi vida, que tu eres todo lo que necesito Nunca me faltes Porque sin tu amor, porque sin tu amor Me moriría Porque sin tu amor, porque sin tu amor Me moriría Y las palmas oídas, todas las palmas oídas ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Y las palmas oídas, palmas oídas Porque siguen los grandes éxitos Arriba a día Salté, 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 salté Todo el día Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Y esto es para tu corazón Y para todas las chicas lindas, enamoradas y amorosas De todo Chile ¡Pueve! ¡Pueve! ¡Aleguida! Y muy bien, y eso es Arriba a todos los chicos, arriba a todas las chicas Sin, 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 sin Y que vive el amor Mi dulce amor eres tú La que más quiero eres tú Mi corazón herido está Ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú La que más quiero eres tú Mi corazón herido está Ya no soporta esperar Sí, mi amor Acércate, mi amor Acércate, mi amor Quiero tenerte a mi lado Acércate, mi amor Tenerte quiero a mi lado Acércate, mi amor Quiero tenerte a mi lado Acércate, mi amor Tenerte quiero a mi lado Ven, 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 mi amor Mira mi corazón Mira mi corazón Mira palmas, mira palmas Arribando Ven, 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 ven Muy bien Muy bien Aplausos Gracias. 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 Gracias.